Evidentemente tenemos muy pocos datos dentro de lo que los organismos oficiales tendrían que brindarnos. Nosotros por los 36 perros que aparecen muertos dentro del mes de julio, donde se lleva muestra el 16 de julio la entidad de zoonosis, y todavía no sabemos a qué se acreditan estas muestras. ¿Cuántas mascotas perdió? Cinco mascotas, dos de 13 años, Gushi Bernardita, Loli de año y medio rescatada, mi gata de 8 años, Molly, que dormía con mi hija, que fue terrible perder la gatita, uno pensó que se salvaba, y una última rescatada, la flaca, que le dimos dos meses dignos de vida. ¿Y cómo aparecieron? ¿Golpeadas? ¿Con algún balazo? No, las perras aparecen acá en la vereda, una se muere en mis brazos, se termina de ir, no temblaba, no vomitaba sangre ni nada, me miraba y se iba, y yo la acariciaba mientras mi perra... Como si la hubieran envenenado. Exactamente, y en la desesperación no supe qué hacer más que quedarme al lado besándola y si no le que la amaba. ¿Cuándo fue el primer caso? El 16 de julio, el primer, las mascotas, mis animalitos me los empiezan a matar el 16 de julio, que me aparecen las tres perras acá. ¿Y el primer caso de todos? El día anterior, en la madrugada, cuando le entran a un vecino, le roban, lo llenen de bala, y le envenenan dos perros para poder entrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!